Aquí en Chihuahua Capital, sacarás el máximo provecho de tu plan de viaje. Conoce la bella señora del norte mexicano, descubre los sitios de interés histórico, cultural y deportivo. La guía más completa para que usted haga de este viaje una impactante experiencia de vida. Chihuahua es sede de importantes eventos deportivos durante todo el año. Deportistas de toda la República Mexicana y del mundo entero son recibidos en nuestra ciudad para participar en las diversas justas deportivas que se realizan en los diferentes estadios con los que cuenta nuestra capital. La organización está muy buena, todo perfecto y la ciudad bastante tranquila. Todas las instalaciones están muy buenas, los campos están muy padres y los juegos muy bien. La derrama económica que aporta el turismo deportivo es muy importante. Ejemplo de esto fue la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, la cual atrajo la visita de más de 5 mil atletas y sus familias. Eventos deportivos que dejaron una aportación cercana a los 21 millones de pesos durante las tres semanas que tuvo de duración. Gracias a la excelente organización y a los diversos estadios con los que cuenta nuestra ciudad, en el 2018 fue reconocida por la CONADE como el evento mejor organizado de la historia de esta justa deportiva. Además de ser seleccionada por segundo año consecutivo como una de las ciudades sede y formó parte de las seis ciudades elegidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, CONADE, para la realización durante este 2019. Chihuahua ofrece servicios para todas las necesidades que el turismo requiere. Su hospitalidad, gastronomía y calidad en la prestación de los diversos servicios para nuestros visitantes convierte nuestra capital norteña en un destino sumamente atractivo para todos los visitantes de México y el mundo. ¡Visite Chihuahua! La ciudad de Chihuahua te está esperando. Vive la experiencia.